Hoy vamos a hablar del Bosco. Su nombre leal es Jerónimo van Acker. Su lugar de nacimiento fue en Bolducke, situado en los Países Bajos. Nació en el año 1450 hasta el año 1516, que falleció por una epidemia de colvera. Bosco desarrolló sus obras en flandés. Es una artista de la época del Renacimiento nórdico y flamenco. Llegó a ser una artista del Renacimiento por la ventaja de sus obras. Eran de las favoritas del rey Felipe II. La campra de sus obras en España se inició con los reyes católicos. Una de las obras más importantes del Bosco es el Jardín de las Delicias, que se localiza en el Museo del Prado, como las demás obras que vamos a nombrar. Para hacer esta obra se ha usado león sobre tabla, transmitiendo un tema humanístico y religioso. El tríptico cerrado y abierto nos representa el origen y el fin del mundo. Cuando la obra está cerrada, enseña la creación del mundo vegetal y el origen de la vida. En la puerta izquierda, en la parte derecha, enseña el infierno y en el centro, la vida real. Esta obra es la más importante por sus complejidades y fantasía. La siguiente obra es El carro de Heno, que se ha pintado sobre óleo en tabla. Esta obra, al estar cerrada, presenta el tema del vendedor ambulante, que presenta el camino de la vida. Cuando está abierta, representa tres tablas. La de la derecha, que trata del infierno y el castigo de los pecados. Además, los demonios que se muestran están construyendo una torre. La parte de la izquierda indica la creación del pecado y la expulsión de Adán y Eva. Hay cuatro partes en el centro. Arriba indica a los ángeles malos, que caen pero cambiando de forma. Abajo, la creación de Adán y Eva. Luego, también un pájaro con símbolo de lujería. Y en el centro se muestra el carro de Heno, que se basa en el profeta Isaías. En esta obra, las figuras son alargadas y con un matriz gótico. Hemos escogido esta obra por su originalidad. La tercera obra es La mesa de los pecados capitales. Están pitados a oleas sobre tablo de chop. En esta obra hay letras latinas, en la parte de arriba y abajo. Y luego también se pintó la muerte y el juicio final. En una parte, el infierno. Y en otra, la humanidad. Hay cuatro círculos pequeños. Representan la muerte, el infierno. Y va en torno al infierno y los pecados. En el centro hay un ojo que representa a Dios. Por lo tanto, en el centro sale Cristo bendecido de la muerte. La obra de izquierda hacia derecha representa la soberbia, envidia y la lujería. Hemos escogido esta obra porque relaciona al mal del bien.